Pero con una máscara y no sabes quién es... Ahora Karim, ¿pero fuiste por casualidad o porque también te gustan las historietas? Me gustan los videojuegos, las películas, porque ahí se ponen los actores que van a presentar sus nuevas películas de acción o de ciencia ficción. Es una buena plataforma. Por ejemplo, ahora Star Wars que va a estar de moda de aquí a diciembre. Sí. Ahí están anuchando todos. ¿Y a ti cuál es tu superhéroe favorito? El Capitán América. ¿Y tú? No tengo como uno favorito. Ay, yo la mujer maracón. ¿Sí? ¿A mí me gusta Flash? ¿Por qué? Porque es muy rápido. Es rapidito. Es rapidito. ¡Está bien! Amigos, lo voy a librar de los comentarios que podemos hacer. Mejor vamos a una pausa. Y enseguida el anotismo.